Entre el sonido de las campanas que avisan a la población para que saquen su basura, trabajadores de Limpia Pública cerraron la calle de Enríquez la mañana de este miércoles, exigiendo que les autoricen mover las 68 unidades que están cargadas de basura y que empiezan a descomponerse en la cochera municipal. Queremos nada más botar nuestras unidades, descargar las unidades en un lugar tan cargadas las 68 unidades desde el lunes. Eso es lo que queremos, que den una solución. Al no haber unidades, pero si no al ratito dicen que los trabajadores, que los líderes, aquí les puedo recargar. Nosotros como líderes en verdad no venimos a buscar un beneficio, venimos a buscar beneficios de la ciudadanía. Encabezados por su líder, Guillermo Caballero de Jesús, los trabajadores bloquearon por unos minutos la calle. En tanto, personal de Palacio de Gobierno iniciaba el diálogo, despejando un carril para posteriormente abrir la arteria a la circulación normal. Expusieron que de no resolverse el problema, la salud de la ciudadanía será el tema a tratar. Todos están llenos, mire, y desgraciadamente luego dicen, pues rentamos camiones, ¿cuánto cobra un camión? Esto es para buscarle solución, pero para futuro. No podemos estar dando mejoralitos, sí, nosotros, nosotros, lo vuelvo a recalcar, todos los trabajadores conocemos el tema de la basura, sí, pero desgraciadamente porque ellos dicen que pues tienen los doctorados o eso, nosotros pues quizás no nos toman en cuenta. Refirió que algunos de los trabajadores de contrato tienen temor de que los despidan por mostrar su inconformidad. El dirigente sindical dijo que desconocen por qué cerraron el basurero, pero su preocupación y disposición es saber dónde votar la basura. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.